Ahí está, 100 pesitos nuestro disco, gente, le habíamos prometido traerles un último volumen y aquí está, hemos cumplido y bueno, no hemos aguantado los precios, está todo mal, así que queremos que nuestra cocina se difunda su colaboración, como siempre, está criterio suyo, pueden visitar nuestra página en Facebook La Quintelinca y Grupo Folclónico Argentino, que ofrece su servicio para su fiesta, cumpleaños, gracias a 500 despedidas Muchísimas gracias, muy amables, no popular, Chacarera del Rancho, Puente Carretero Chacarera con la Puebla, Huaycondo, Cruzando el Dulce, Zamba del Cantor Enambrado Ahí está, de mi madre, una hermosa Zamba del Chaco Rodríguez, una cautiva, muchas gracias